En la Ciudad de México continúa la vacunación contra el COVID-19 en distintas sedes. Lisbeth Hernández, estás ahí, tienes los detalles, cuéntanos. Esteban, muy buenos días, feliz viernes para ti y para todos aquí en el estudio. Efectivamente, nosotros nos encontramos, gracias, en una de las sedes de vacunación que continúan con esta jornada, importante recordarlo, continúa la aplicación de los refuerzos de la vacuna contra COVID-19. En esta ocasión nos encontramos en la Alcaldía Coyoacán, en Censis Marina, donde, como pueden ver en las imágenes de mi compañero Carlos Serrano, pues hay largas filas, largas, largas filas de muchas personas que acuden a vacunarse. En esta ocasión, pues no hay un calendario de atención específico, por lo que las autoridades recomiendan acudir la fecha y hora que más les acomode de acuerdo a sus actividades. Les recordamos que los centros de vacunación están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y como podemos observar, pues en estos momentos la atención está siendo bastante ágil. La dosis que se aplica es de AstraZeneca. Lo que sí les recomendamos es, por supuesto, traer los comprobantes de que se aplicaron en caso de que ya sea la dosis de refuerzo, que se hayan aplicado dosis anteriores y deben de tener por lo menos cuatro meses de que se hayan aplicado la dosis anterior para poderse aplicar una nueva. También les recordamos que ya está abierto el registro para que los menores de 5 a 11 años puedan acudir a vacunarse. Esto será próximamente, pero ya pueden registrarse en la página de Internet. y para consultar las otras sedes de vacunación a donde pueden acudir, pues lo pueden hacer en la página www.salud.cdmx.gov.mx. Esta es la página donde pueden consultar alguna de las 39 sedes donde pueden aplicarse su refuerzo, su vacuna contra COVID-19. Aquí, en donde nos encontramos, en Censis Marina, hay largas filas, como les comento, y también la circulación es complicada en la zona, también debido a que la gente que viene en auto está buscando lugar para estacionarse, así que les recomendamos venir con tiempo, tomarlo en cuenta, termina a las 4 de la tarde la jornada, así que para que no los tomen desprevenidos, vengan a vacunarse. El reporte que tenemos hasta el momento. Gracias por tu información muy completa. Gracias.